Bueno, esta vez lo dejamos donde... Bueno, estamos continuando donde lo dejamos Casi digo una cosa media rara Y cuidado que viene veneno y escorpión Veneno y escorpión Venga, arañita No, me lo creo No me lo creo Bueno, ya saben por qué fue ese corte sin despedirme Ya saben por qué es Porque no puedo grabar más de 10 minutos Porque se pasan los 10 minutos Y adiós Youtubers Live ya lo voy a traer Porque es muy largo lo que tenemos que hacer Y muy poco el tiempo que tenemos para hacerlo Así que ya lo voy a dejar de traer Para que sepan lo que sucede Tenemos... Nos mudamos a un cuarto todo ahí desordenado Después de eso nos mudamos a uno Un poquito a la cama más desordenada El refrigerador ahí Una televisión a la entrada Y cositas por así Pero ya no lo voy a traer yo Porque sea lo que comenté Así que dejamos de hablar Y vamos a batallar Porque nosotros somos crocs No somos parguelas No somos parguelas Parece que alguien... No compañero Que susto Me has dado compañero Invocamos titán Lo prometido Lo prometido Lo prometido Y él no va a pillar Y él no va a pillar Y él no va a pillar Uy 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 Que cerca me vino ese Vamos a conectar esto por aquí Venga no maras Venga No me lo creo Es que ya ni siquiera puedo colocar la araña Eso es lo que se me hace medio raro Pero bueno Vamos a lanzarla a coger O sea vamos a intentar llegar donde el titán es así Es el titán caos Vamos a intentar ir rápido Vamos a ver a mis demás compis Todo bien Recuerden que nosotros vamos perdiendo Igual les damos la vuelta O también hacemos otro video más de eso Porque a veces duran más de lo habitual Estos videos Esta vez vamos con la clase de escorpión Que tendréis que ver video Tienen que haber visto el anterior video Para saber Lo que pasó Nos han matado el titán Que bien Que bien Ahí Se quedaron ahí Yo no voy a pillar Y tú Y tú amigo Tú no me vas a matar Porque ya soy un crack Y tú eres un parguel Así que venga 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 compañeros Deténganlo 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 Me mató Que bien Que bien Que bien Que bien De aldeas Les voy a comentar algo El mod De las colas Ha sido incompatible Con el mod De Naruto Que lo he instalado Y yo les voy a mostrar un video Y ha sido incompatible Me tocó borrarlo Pero bueno Ya tenemos el mod De Naruto Está super Super genial Super Super genial O sea Una frase más rara Que me he inventado Pero da igual Los están atacando Y nadie ataca A Ian Pensaste que podrías venir aquí A atacar Y como si nada No amigo Estás en la base de Ian Y en la base de Ian Te rodeamos Y Que bien Ya pensaba hacerle yo El sandwich Con mi amigo Pero bueno El sandwich Maniobra Evasivas Nada Que bien Voy a colocar telarañas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Recuerden que los telarañas Se acaban muy rápido Así que Da igual se los coloca aquí En mi casita Compañero Fuera de aquí Fuera de aquí Miren Le hacemos el No podemos hacerle El sandwich Pues bueno Lo matamos Sin más No importa lo que me digan Yo seguiré Haciendo rimas Con mi auto autoestima Y si se preguntarán ¿Por qué has dicho eso? Es bueno Una rimita ahí Chiquita Que me he inventado Es la rim Es el rap de moncho Listo por ahí Listo por ahí Desbloqueamos W Vamos a perder Esta partida Anterior ganada Y segunda Pérdida Así que Da igual Si nos matan ya ahora, ya nos importa Porque ya perdimos O sea, dices no, ya no te ves por vencido Pero vean, ya perdimos O sea, es que ahí se juntan, disparan Nadie nos puede matar porque se siguen moviendo Y con bastante movimiento Y siguen disparando y atacando la base Y bueno Ya no importa Bueno, aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao